Soy Jordi Vila, jefe de servicio de microbiología del Hospital Clínic de Barcelona, catedrático de microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y profesor de investigación del Instituto de Salud Global, ISGlobal, de Barcelona. Antes de entrar en materia sobre la resistencia bacteriana, yo me estaba preguntando para el gran público, ¿qué es lo que hace un microbiólogo por nosotros, por la sociedad? Pues un microbiólogo, hay muchos tipos de microbiólogos. Yo te puedo decir lo que hace un microbiólogo clínico. Un microbiólogo clínico lo que hace es un diagnóstico microbiológico de las enfermedades infecciosas. O sea, lo que intenta es encontrar cuál es el microorganismo causante de una infección y saber con qué tratamiento se le puede dar a aquella persona que tiene aquella infección. Esto es lo que hace un microbiólogo clínico. Cuando preguntaba para preparar esta entrevista, mucha gente me decía que no estaba vinculado con ellos, que no les afectaba en nada, por eso se lo he preguntado. ¿Cómo he planteado esto en términos de guerra? Me gustaría conocer al enemigo. Y en ese caso es, ¿qué son las bacterias y cómo nos relacionamos con ellas? Bueno, las bacterias son organismos microscópicos, es la típica definición, un microorganismo o un organismo microscópico, ampliamente extendido en la naturaleza. Podemos encontrar bacterias en cualquier sitio, a no ser que sea un sitio estéril o específicamente, en el cual específicamente se han eliminado las bacterias. Probablemente es el ancestro de las células eucariotas, de las células nuestras. Hay una hipótesis que dice que la fusión de dos bacterias dio lugar a nuestras células, a las células eucariotas. Y un aspecto importante de estas bacterias es que, como hemos dicho, pueden ocasionar infecciones en el ser humano. ¿Cuándo empieza, si os voy a llamar revolución, la revolución de los antibióticos y qué supuso? Bueno, la revolución empieza, podríamos decir que el detonante fue el descubrimiento de Alexander Fleming de la penicilina. Encuentra la penicilina, encuentra un microorganismo que era un hongo, denominado penicilium, que produce un compuesto que tiene actividad frente a las bacterias, o sea, que mata a las bacterias. Este fue el boom de la aparición de los primeros antibióticos. Luego hubo una época dorada en la cual aparecieron muchos antibióticos. Esto disminuyó muchísimo la mortalidad asociada a las enfermedades infecciosas, la presencia o la utilización de estos antibióticos. Pero ahora estamos llegando a un escenario bastante problemático, que luego comentaremos. No sé si tiene sentido para usted que le pregunte qué son los antibióticos. Sí, sí, sí. Los antibióticos son pequeños compuestos, y digo que son pequeños y a bajas concentraciones pueden producir la muerte de una bacteria. Digo a bajas concentraciones porque a elevadas concentraciones hay muchos productos, muchos compuestos que pueden matar las bacterias. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que estos productos que se utilizan a elevadas concentraciones son también tóxicos para nuestras células y no los podemos utilizar. O sea, que son compuestos que a bajas concentraciones producen la muerte o paran el crecimiento bacteriano. O sea, los antibióticos tienen dos efectos, o pueden tener dos efectos. Lo que se llama efecto bacteriostático, que lo que hace es parar el crecimiento de la bacteria en una infección, o bactericida, que lo que hace es producir la muerte de dicha bacteria. Antibióticos bacteriostáticos y antibióticos bactericidas. ¿Y los antibióticos sirven contra los virus? No, no. Los antibióticos son exclusivos para tratamiento de infecciones bacterianas. El antibiótico no tiene actividad ni produce la muerte de los virus. Eso es importantísimo saberlo. La resistencia bacteriana a los antibióticos, que es uno del problema al que se estaba refiriendo. ¿Qué quiere decir esto? La resistencia bacteriana a los antibióticos quiere decir que las bacterias tienen la capacidad de adquirir un mecanismo que hace que el antibiótico no ejerza su acción sobre ellas. O sea, se vuelven refractarias a la actuación del antibiótico. O sea, se vuelven resistentes a dicho antibiótico. Por varios mecanismos. Por ejemplo, mutaciones en genes del genoma de la bacteria puede dar pie a una bacteria resistente. Pero también las bacterias tienen la capacidad de transferirse genes entre ellas. Y si yo adquiero una bacteria, adquiero un gen resistente que me confiere resistencia a un antibiótico determinado, me volveré resistente a este antibiótico. O sea, adquisición de resistencia a los antibióticos por mutaciones o por transferencia de genes entre bacterias. ¿Simplemente tocándose? Sí, hay varios procesos. Hay tres. Hay lo que se llama transformación, que es que hay bacterias que, si hay DNA bacteriano, y en este DNA bacteriano hay un gen resistente a los antibióticos, ellas lo pueden captar, introducirlo en el interior de la bacteria, incluso integrarlo en su genómica. Esto es la transformación. La segunda es la transducción, que podríamos decir es la transferencia de genes de resistencia entre una bacteria que da este gen y otra que lo recibe, vinculado por unos virus que son virus bacterianos que se denominan bacteriófagos. O sea, un bacteriófago puede captar un gen de resistencia de una bacteria y transferirlo a la otra. Y el tercer mecanismo sería por contacto, es la conjugación. Una bacteria que tiene un gen de resistencia entra en contacto a través de unos pilis, de unos canales, con la bacteria que lo recibe y se transfiere a este gen de resistencia. Se llama conjugación este proceso. ¿Y qué consecuencias tiene la resistencia bacteriana? Bien, la principal consecuencia es que si una bacteria adquiere resistencia a un antibiótico, no podremos utilizar este antibiótico para tratar a esta infección. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que cada vez las bacterias se vuelven más resistentes a los antibióticos. De hecho, la resistencia a los antibióticos es un problema global. Mucha gente lo denomina la amenaza silenciosa, porque es una amenaza que es evidente, pero que muchas veces no se constata o la gente de la calle no tiene realmente constatación de que esto está ocurriendo y que en un futuro realmente podemos llegar a situaciones alarmantes. Y luego podemos hablar de un estudio que hicieron los ingleses que da unos resultados realmente interesantes. Cuando hablamos de resistencia a los antibióticos, tenemos que considerar dos aspectos. En primer lugar, cómo la bacteria aparece, cómo la bacteria resistente atierra resistencia y aparece, o lo que se llama la emergencia de la resistencia a los antibióticos. Y en segundo lugar, una vez tienes una bacteria resistente, cómo ésta se disemina. Lo digo porque las medidas que tenemos que tomar en un caso para intentar evitar la resistencia a los antibióticos o la aparición de bacterias resistentes y las medidas que tenemos que tomar para evitar la diseminación de estas bacterias resistentes son distintas. El principal factor que facilita que aparezcan bacterias resistentes es el uso y abuso que estamos haciendo y hemos hecho durante muchos años de los antibióticos. Por ejemplo, lo que decíamos antes, un antibiótico no se puede utilizar para un tratamiento de una infección vírica porque no funciona. Y muchas veces se dan tratamientos antibióticos para tratar infecciones víricas. Esto es un mal uso de los antibióticos y esto genera, selecciona, bacterias resistentes a este antibiótico. O sea que el principal factor que desencadena la aparición de bacterias resistentes es el uso y el abuso de antibióticos. Y luego, lo que decíamos, el segundo aspecto es la diseminación de estas bacterias resistentes. Que esta diseminación puede ser a nivel local o a nivel global. ¿Quieres entrar en detalle sobre esta diseminación? Sí, ¿por qué no? Por ejemplo, a nivel global hay tres grandes rutas, dijéramos, de diseminación a nivel global. La primera de ellas son los alimentos. Sabemos que a día de hoy con el comercio globalizado, un alimento que se coge hoy en Chile, mañana puede estar en España y ser consumido por España. Si en este alimento vehicula bacterias resistentes a los antibióticos, estás transferiendo bacterias resistentes a los antibióticos a través del alimento desde un país de origen al país receptor. Esta sería la primera vía. La segunda es, probablemente, las aves migratorias. Hay muchos estudios que demuestren que realmente las aves migratorias podrían ser también un vehículo de transmisión de bacterias resistentes entre países. Pero a nivel local, nosotros tuvimos la suerte hace años de hacer un estudio con la Agencia de Salud Pública del Ayuntamiento de Barcelona y miramos las gaviotas que hay en Barcelona, qué porcentaje en su tracto intestinal, en lo que se llama la cloaca, es el equivalente al recto nuestro, la cloaca del tracto intestinal de las gaviotas. En esta muestra, un frotis de la cloaca, en cuántas encontramos bacterias multiresistentes. Y encontramos que un 68% de las gaviotas que analizamos llevaban bacterias multiresistentes en el tracto intestinal. Entonces, claro, las gaviotas defecan. Defecan en la playa, defecan en los parques donde juegan los niños, etc. O sea, que ellas juegan también un papel importante la diseminación de estas bacterias multiresistentes. O sea, estamos hablando de diseminación a nivel global, hemos dicho alimentos, hemos dicho aves migratorias y el tercero, probablemente el más importante, son los viajes internacionales. Aquí también hay estudios muy interesantes que, por ejemplo, demuestran que una de cada dos personas que viaja a la India, cuando vuelve, vuelve con una bacteria multiresistente en su tracto intestinal. La India es un foco importante de generar bacterias multiresistentes porque utilizan muchos antibióticos, porque la salubridad del país per se es muy baja, contaminación de las aguas, etc. Y entonces es, ya te digo, uno de cada dos individuos que viaja a la India cuando vuelve, vuelve con una bacteria multiresistente. Hay un estudio hecho por unos suecos que es muy interesante porque demuestra esto, de que la gente que viaja, no solo a la India, en general, a países en vías de desarrollo, puede volver con una bacteria multiresistente. Lo interesante de este estudio es que ellos demuestran también que estas bacterias se pueden transferir a la gente que convive con la persona que ha viajado en la misma casa. Ellos demostraron que el 21% de la gente que volvía de la India con una bacteria multiresistente en el tracto intestinal, al cabo de un mes, dos meses, la gente que convivía con él, con esta persona, y que no había viajado, también tenía la bacteria multiresistente por contacto directo, a través de las manos, etc. O sea, que a nivel global, estos son los tres grandes vías o rutas de transmisión. A nivel local, evidentemente, pues los transporte público, probablemente las barras de los metros, las barras donde nos cogemos en el autobús, etc., probablemente están contaminadas también con bacterias multiresistentes. Es decir, que es un problema multifactorial que implica generar muchas intervenciones en áreas muy concretas, distintas. Una de las causas de una de las formas de diseminación global que ha comentado es el consumo de carne, por ejemplo. Bueno, el consumo de carne yo no diría que es un vehículo de transmisión, porque podría estar, evidentemente, la carne contaminada con bacterias multiresistentes en la superficie, pero normalmente esta carne se calienta, la calientas, y la calefacción, o el calentamiento de la carne destruye las bacterias multiresistentes. La transmisión a través de los alimentos es más a través de frutas, a través de verdura, a través de este tipo de alimentos, dijéramos, que no necesitan un tratamiento, como la carne que hemos dicho que se tiene que calentar. En cambio, una lechuga, si no la lavas bien y está contaminada con bacterias multiresistentes, te la tomas directamente y entonces puede pasar esta bacteria multiresistente a colonizar el tracto intestinal del individuo. Que en principio no ocurre nada. O sea, tú puedes tener una bacteria multiresistente en el tracto intestinal. No ocurre nada hasta que tienes una infección por esta bacteria. Por ejemplo, las infecciones del tracto urinario que tenemos, el origen son las bacterias que están en nuestro tracto intestinal. Si estas bacterias en el tracto intestinal un porcentaje ya son resistentes a los antibióticos, la probabilidad de que esta infección del tracto urinario sea por una bacteria multiresistente es elevada. O sea, que en principio no es más dañina si está polinizando el tracto intestinal allí vive perfectamente, pero el problema está cuando tenemos una infección por esta bacteria que al ser multiresistente el número de antibióticos o los antibióticos que podemos dar se reduce muchísimo. Hasta tal punto que se ha acuñado que se ha acuñado un término que se denomina panresistente. Hay bacterias panresistentes y si sabes el sufijo pan quiere decir todo. A día de hoy hay bacterias resistentes a todos los antibióticos. Claro, la siguiente pregunta que te haces es bueno, ¿y cómo tratamos las infecciones ocasionadas? Pues, difícil de tratar, muy difícil. Hace unos años en Kiel, en Alemania, en una ciudad alemana, en un hospital de primer nivel, un hospital de una ciudad alemana, tuvieron un brote epidémico por un microorganismo panresistente, un microorganismo que se llama Zinetobacter bombani y la mortalidad fue de un 60%, realmente elevada. ¿Por qué? Pues, porque no tenían antibióticos para tratarlo. Intentaban combinar varios antibióticos a ver si aumentaba la potencia al combinar varios, pero un 60% de mortalidad debida a esta bacteria panresistente en un país como Alemania, ¿no? O sea, tampoco no nos tenemos que remitir a países en vías de desarrollo, quiere decir que en países desarrollados como puede ser Alemania, estos problemas también se pueden dar. Antes de seguir por esta línea, me gustaría tocar el tema, seguir por las causas de la multiresistencia bacteriana. ¿Cómo prolifera? Por ejemplo, el ámbito veterinario es uno de los cambios, además del individual, del uso individual que hagamos de los antibióticos, el ámbito veterinario también es un campo de proliferación. Sin duda, hemos dicho antes que cuando hablamos de resistencia a los antibióticos, hablamos de aparición de bacterias multiresistentes y de diseminación. Y hemos dicho que la aparición de bacterias multiresistentes está directamente relacionada con el abuso de antibióticos. A nivel mundial, cuando tú analizas el porcentaje del consumo de antibióticos que se da en todo el mundo, el 70% se da a nivel veterinario, o sea, son antibióticos que se están utilizando en veterinaria, y un 30% en humanos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que este 70% que se está utilizando, que es muchísimo en animales, está generando bacterias resistentes en estos animales. En principio, a ellos puede ser que no les ocurra nada, pero estas bacterias, y el ejemplo típico que todo el mundo conoce es la salmonella, todo el mundo ha oído hablar de las gastroenteritis por salmonella, el origen de la salmonella es las gallinas o los pollos, entonces, a través del huevo puede llegar al ser humano, si preparas una mayonesa o una crema con un huevo que está, la cáscara a lo mejor está colonizada con salmonella, esta salmonella puede pasar a la mayonesa o a la crema y luego, cuando la consumes, pues tienes una gastroenteritis. Pues bien, esta salmonella en el animal, debido al uso de antibióticos en los animales, puede haber adquirido resistencia a los antibióticos. Cuando llega al ser humano y ocasiona una gastroenteritis y se tiene que dar tratamiento antibiótico, los antibióticos están limitados porque ya viene resistente de los animales. O sea que el mejor control del consumo de antibióticos en animales es otro aspecto donde, en general, los planes nacionales que se están implementando para combatir la resistencia a los antibióticos es uno de los objetivos, intentar disminuir el uso de antibióticos en animales o en veterinaria en general. Y, quizás es una pregunta muy tonta, pero ¿por qué se usa tanto en veterinaria los antibióticos? Muchas veces es como profilaxis para evitar que haya infecciones. Sobre todo en piscifactorías, claro, si tú te entra una bacteria multiresistente y patógena para aquellos peces que tienes la piscifactoría y se disemina, la pérdida económica que generaría la muerte de aquellos peces sería brutal. Entonces, es como profilaxis. Pero hay un aspecto importante a destacar que aquí en Europa ya no ocurre porque hay una legislación que lo prohíbe y es que los antibióticos se sabe que son factores de crecimiento. O sea, si yo doy a un animal alimento junto con antibióticos, me crece más rápidamente. ¿Vale? Esto, a finales de los 80, principios de los 90, se prohibía en Europa. Tú no puedes utilizar antibióticos como factores de crecimiento de los animales. Pero Estados Unidos y Canadá no tienen esta legislación. Y si tú has estado en Estados Unidos y has ido a un supermercado, tú puedes ver hamburguesa antibiotic free. ¿Qué quiere decir? Pues es una hamburguesa obtenida de un animal que se le ha dado alimento pero sin antibióticos. Y eso porque en Estados Unidos no existe esta legislación todavía de que no se pueden utilizar antibióticos para el engorde o como factor de crecimiento de los animales. Entonces, ¿nos estamos quedando sin armas? Este es otro aspecto importante. Nos estamos quedando sin armas pero ¿por qué? Por un lado, la resistencia a los antibióticos está aumentando progresivamente. Me refiero ahora al estudio que he mencionado anteriormente que es un estudio muy interesante de un economista de la salud inglés que se llama Jim O'Neill cuando estaba como primer ministro del Reino Unido David Cameron David Cameron dijo esto de la resistencia a los antibióticos es realmente un problema importante incluso de salud pública importante llamó al señor O'Neill y le dijo oye coge un grupo de expertos y hacerme un estudio de cuál es la situación actual de la resistencia a los antibióticos e intentar hacer una prospección de futuro a ver qué pasará en el futuro entonces estamos hablando de un report de un documento que salió de este estudio que hicieron este grupo en el 2016 en este estudio en aquel entonces ellos calcularon que había 700.000 muertes en todo el mundo por infecciones por bacterias multiresistentes 700.000 y la proyección era que si no se hacía nada en el año 2050 estas 700.000 muertes habrían pasado a 10 millones de muertes al año un número superior a ellos decían allí en aquel documento a lo que podría producir al cáncer diabetes u otro tipo de enfermedades eso quiere decir quiere decir que tenemos que hacer algo ¿qué podemos hacer? pues podemos hacer varias cosas primero un uso más racional de los antibióticos a nivel de veterinaria pero también a nivel humano y a nivel humano hay como dos niveles el uso de antibióticos a nivel de asistencia primaria a nivel de los ambulatorios y a nivel de hospital hay un estudio bastante interesante muy interesante bastante muy interesante ya relativamente viejo de hace unos 8 o 10 años que lo que hacían era comparaban el consumo de antibióticos en hospitales y estratificaban Europa en tres niveles el norte de Europa donde estaban los países escandinavos fundamentalmente Dinamarca Finlandia Suecia Noruega el centro de Europa y el sur de Europa entonces vieron que en cuanto a consumo de antibióticos a nivel hospitalario no había diferencia entre los hospitales del norte el centro o el sur de Europa pero cuando pasábamos a asistencia primaria al uso y al consumo de antibióticos en asistencia primaria los países nórdicos estaban aquí el centro estaba aquí y los del sur estaban muy por encima o sea que Grecia Italia España Portugal incluyendo Francia creo se está haciendo un abuso de antibióticos en asistencia primaria eso quiere decir que tenemos que incidir en el uso racional de antibióticos en asistencia primaria que también pasa por una buena educación de la gente a la calle si yo cojo y llevo a mi hijo al pediatra de ambulatorio y le digo mira lleva tres días que tiene tos tiene un poco de dolor de garganta se queja del dolor de garganta no ha tenido fiebre probablemente debe ser una infección vírica por lo cual los antibióticos no se pueden utilizar ¿no? pero si yo soy un padre que no sé que los antibióticos no se utilizan para las infecciones sucesionadas por virus insistiré a que el pediatra me dé un antibiótico ¿cómo han solventado esta situación en los países escandinavos? pues con dos con dos aspectos en primer lugar con una mejor educación de la gente de la calle y sobre todo incidiendo en gente joven ¿no? que es lo que decíamos antes será el futuro de la población y que adquiera unos conocimientos sobre salud pública y en este caso concreto sobre el uso racional de antibióticos pero luego hay otro aspecto que yo creo que es importante y aquí en España se quiere implementar y es la receta diferida ¿eso qué quiere decir? que en este ejemplo que os estoy poniendo de llevar a mi hijo al pediatra el pediatra me dice probablemente es vírica yo te hago una receta de un antibiótico si en 48 horas el niño está mejor probablemente es vírica no vayas a la farmacia y no actives la compra del antibiótico si en 48 horas el niño le ha aumentado la fiebre todavía tiene más tos etcétera entonces podría ser bacteriana ves a la farmacia y se activará la prescripción del antibiótico y podrás empezar a tratarlo con antibiótico o sea que son aspectos que se tendrían que todos ellos conjugar para intentar disminuir la aparición de bacterias multiresistentes y la diseminación disminuir que no eliminar o sea resistencia cero eliminar todas las bacterias multiresistentes será muy difícil entonces esto nos lleva a otro problema actual que tenemos que es el diseño y desarrollo de nuevos antibióticos y aquí juega un papel importante la industria farmacéutica y la gran industria farmacéutica no le sale rentable diseñar un nuevo antibiótico o sea se sabe que poner un antibiótico en el mercado vale aproximadamente unos 800 millones de dólares para esta farmacéutica para esta industria farmacéutica recuperar estos 800 millones tiene que vender muchos antibióticos o sea le sale más rentable diseñar un antihipertensivo si tú tienes la tensión alta alta cada día tienes que tomarte una pastilla por el resto de tu vida probablemente o sea que pasarás cada día por caja si tú te tomas un antibiótico te lo tomarás o la infección urinaria te lo tomas 5 días probablemente ya estarás curado y ya no te lo tomarás más eso por un lado el tiempo de o sea el uso del antibiótico es limitado las bacterias se vuelven resistentes a este antibiótico la patente es limitada son 10 años quiere decir que todo eso hace que la industria farmacéutica no pueda recuperar ni sacar provecho económico de esta venta de antibióticos con lo cual no diseña ni desarrolla nuevos antibióticos y ese es un problema importante ¿cuántos antibióticos se han lanzado al mercado en los últimos 30 años? depende de lo que entendamos por antibiótico nuevo antibiótico o sea hay diversas familias de antibióticos ¿no? las penicilinas los beta-lactámicos que se llaman es un grupo las citraciclinas son otro grupo son clases de antibióticos estas clases de antibióticos actúan en diferentes estructuras de la bacteria ¿vale? y lo producen en la muerte de la bacteria entonces derivados de estos antibióticos sí que van apareciendo pero si una bacteria es resistente a un antibiótico probablemente será resistente a este derivado o sea un nuevo antibiótico es aquel que está actuando en una parte de la bacteria que no actúan los antibióticos que tenemos hasta ahora ¿vale? o sea nuevos antibióticos en los últimos 30 años no ha aparecido ninguno ninguno yo hace poco hice una revisión de lo que estaba en sabéis que o sea para el desarrollo de un antibiótico hay varias fases hay la fase preclínica que es que cuando tú tienes una molécula que sabes que tiene actividad antibacteriana o sea que destruye la bacteria tienes que hacer una serie de estudios preclínicos esto quiere decir estudios de toxicidad de estabilidad estudios en modelos animales etcétera si todos estos estudios preclínicos los resultados son favorables entonces entras en lo que se llama estudios o ensayos clínicos ensayos clínicos tipo 1 tipo 2 y tipo 3 los tipo 1 son con voluntarios que se le administra el antibiótico se mira la distribución en sangre y en tejidos etcétera esta es la fase 1 luego la fase 2 ya es en individuos que están infectados con la bacteria sobre la cual va a dirigir el antibiótico y la fase 3 ya es un estudio mucho más amplio cuando todos estos estudios demuestran que el antibiótico es efectivo entonces la FDA en Estados Unidos o la Agencia Europea del Medicamento la EMA aquí en Europa da el visto bueno para que este antibiótico salga al mercado pueden transcurrir entre 8 y 9 años ¿de acuerdo? entonces cuando tú analizas los antibióticos que están en fase clínica en fase 1 fase 2 o fase 3 hay 45 antibióticos actualmente que es muy poco y luego te da una comparativa y verás que es muy poco de estos 45 solo 2 eran nuevos antibióticos que actuaban sobre nuevas proteínas de ANA sobre nuevas estructuras de la bacteria entonces te digo que 45 son pocos por dos motivos en primer lugar porque se sabe que aproximadamente de los antibióticos que entran en fase clínica fase 1 2 y 3 un 20 un 25% llegan al mercado solo un 20% llega al mercado o sea calcula de 45 el 20% lo que esto podrá ser una miseria entonces lo compare con tratamientos quimioterapia frente a cáncer de mama ¿vale? solo cáncer de mama nuevos compuestos para tratar el cáncer de mama y a la misma época había 45 antibióticos en desarrollo y 160 moléculas para el cáncer de mama ¿vale? solo un cáncer del de mama ¿vale? o sea que comparativamente necesitamos mucha más investigación y más desarrollo de moléculas que tengan capacidad antibacteriana ¿no? de nuevos antibióticos si se tarda tantos años en investigar y en sacar un nuevo antibiótico al mercado y las bacterias multiresistentes aumentan progresivamente ¿cuánto tiempo nos queda? nos tenemos que poner las pilas pero ya ya las pilas ya entonces ¿cómo? incentivando a la industria farmacéutica es la única es la única manera de hecho en los últimos años o último año de Obama del gobierno Obama Estados Unidos y Europa ya tuvieron los primeros contactos porque en uno de los G20 que hubo no sé de qué año cuando se reúne el G20 antes de el día antes de hablar de cuestiones meramente políticas se ponen temas dijéramos de salud pública encima de la mesa ¿no? y en un año ahora no recuerdo que año fue y fue Merkel que puso en la mesa la problemática de la resistencia a los antibióticos entonces de ahí se empezaron una serie de reuniones entre el gobierno de Obama y la Unión Europea y llegaron una serie de criterios para intentar incentivar a la industria farmacéutica de que desarrollase nuevos antibióticos ¿no? por ejemplo aumentando el tiempo de patente que tuvieran más tiempo para recuperar este desembolso este desembolso inicial de 800 millones ¿no? segundo que de estos 800 millones hubiera una parte que la pagasen los gobiernos y otra parte de la industria farmacéutica que no todo recayera en la industria farmacéutica que luego la aceptación por parte de la FDA o de la EMEA fuera más rápida porque cuando tú tienes todo el dosier con toda la información de los estudios preclínicos y los estudios clínicos y todos los estudios son positivos y demuestran que es un buen antibiótico muchas veces estas agencias tardan meses o a veces años en darte el visto buena para que salga al mercado pues intentar también acelerar esta admisión o esta aceptación para que salga al mercado ¿no? bueno todo esto parece que sí que pudiese incentivar la industria farmacéutica pero evidentemente o sea no hay nada no hay ninguna evidencia que todavía demuestre que esto está así tenemos que esperar hay una parte positiva y es que cada vez hay más pequeños grupos de investigación a nivel de hospitales o a nivel de universidades o de institutos de investigación o pequeñas empresas spin-off que se dedican a buscar nuevos antibióticos de hecho el grupo de investigación que yo lidero tenemos una molécula que es un péptido cíclico que tiene buena actividad antibacteriana ahora estamos en fase de estudios de toxicidad y de biodisponibilidad etc el problema ¿cuál será? para cualquier grupo para cualquier grupo de investigación que tenga una molécula que todos los estudios preclínicos nosotros podemos llegar a estudios en modelo experimental esto todo esto lo podemos hacer pero llega un momento que cuando entras en estudios clínicos con pacientes eso es caro es muy caro entonces lo único que puedes hacer es con tu dosier debajo del brazo con tus resultados llamar a la industria farmacéutica y decirle mira tengo esta molécula todos los ensayos preclínicos están hechos ¿te interesa ponerla en fase clínica e intentar comercializarla? y a ver si tienes suerte y te dicen que sí ¿no? por un lado depende de la suerte y por otro grupos como el suyo están suplantando lo que debería hacer la industria farmacéutica sí pero es que si no lo hacemos nosotros no lo hará nadie por lo menos esta primera fase por lo menos que tengamos alguna molécula que tenga una cierta esperanza ¿no? de que pueda salir y pueda llegar a mercado ¿no? ese futuro que decía este estudio y esa era post-antibiótico que declaró la OMS en 2017 me parece ¿cómo sería un mundo sin antibióticos? pues sería un mundo similar probablemente al que teníamos antes de que tuviéramos antibióticos o sea la mortalidad asociada a infecciones sería elevadísima todas las personas inmunodeprimidas una persona que tiene un trasplante de un órgano normalmente está inmunodeprimida la posibilidad de que adquiera una infección es elevada porque su sistema inmunitario está tocado si esta infección a día de hoy la adquiere probablemente todavía la podemos tratar porque todavía es sensible a algún antibiótico pero si adquiere una infección por una bacteria pan resistente ¿cómo tratarás esta infección? o sea que probablemente observaremos un aumento en la mortalidad importante seguro porque no tendremos opciones ¿podríamos por ejemplo tratar la de trasplante? ¿podríamos por ejemplo estar en riesgo poner en riesgo nuestra vida por las anzimas? si son de origen vírico no si son de origen bacteriano probablemente sí probablemente sí obtendría más afectación más unas anginas normalmente se lo pueden localizar a nivel faringe pero si hace una diseminación y la bacteria pasa sangre y hace una bacteriemia entonces la mortalidad puede ser elevada evidentemente ¿usted tiene esperanza del futuro? sí yo soy muy positivo ya de nacimiento yo espero que sí yo lo comparo un poco con con el cambio climático de alguna manera si lo miras es ¿quién ha generado los problemas del clima? probablemente el ser humano ¿no? ¿quién ha generado la resistencia a los antibióticos? sin duda el ser humano con el abuso que hemos hecho a los antibióticos por otro lado es una situación en la cual ahora el cambio climático sí que es un aspecto que a nivel de la calle la gente puede hablar y la gente tiene conocimiento de esta problemática pero a nivel de la resistencia a los antibióticos necesitamos todavía mucha difusión de esta problemática ¿no? y el tercer aspecto es que si no hacemos nada ahora dentro de 50 años tendremos un problema importante o tendrán un problema importante de los que viven y eso ocurre lo mismo con el cambio climático que con el problema de la resistencia a los antibióticos si no hacemos nada ya hemos dicho antes en el año 2050 probablemente tendríamos 10 millones de muertes en todo el mundo ¿no? cuando me documentaba sobre este tema claro hay como un anuncio de una catástrofe que pueda llegar que se está fraguando pero cuando le preguntaba a las personas de mi alrededor de mi entorno bueno pero los científicos están en eso los científicos en abstracto pero realmente por lo que dice usted no hay tanto no hay financiación suficiente como para que los científicos estén en eso no es que este es uno de los problemas más importantes o sea lo hemos visto con la COVID o sea cuando se ha puesto esfuerzo y dinero en dos años no ha habido ningún tema médico que haya generado tanta información ni tanto conocimiento en tan corto periodo de tiempo si pusiéramos nada un 20% del esfuerzo que se ha puesto en la COVID lo pusiéramos en la problemática a la resistencia a los antibióticos y en el diseño de nuevas moléculas esto seguro que tendríamos nuevas moléculas que nos permitirían tratar posibles infecciones futuras ¿cuál cree que es el mensaje que debería llegarle a la gente de la calle? Bueno a la gente de la calle puede jugar un papel importante también sobre todo en la parte de diseminación ya dejamos evidentemente el diseño y desarrollo de un antibiótico ya de estar desarrollado por un grupo de investigación o por una empresa farmacéutica pero la gente de la calle juega un papel importante sobre todo en la diseminación por ejemplo medida tan sencilla que hemos adquirido ya y que tendríamos que mantener de lavar las manos a menudo es importantísimo lo comentamos antes probablemente en el metro en los autobuses tú tocas la barra del metro y seguramente allí hay bacterias y puede haber bacterias multiresistentes bueno pues cuando llegas a casa te lavas bien las manos antes de coger el transporte público antes de al entrar y al salir de un hospital cuando bajamos la basura a la calle cuando volvamos nos vamos a lavar las manos etcétera una serie lavado de manos es la herramienta mejor más sencilla más barata y que nos puede evitar la adquisición de bacterias multiresistentes la manipulación de los alimentos tan sencillo que como si tienes una lechuga pues pones un litro de agua y un par de gotitas de lejía y esto te elimina cualquier cualquier bacteria que pueda haber en la en la lechuga quiero decir evitar evitar esto evitar la adquisición de bacterias multiresistentes además de los hábitos creo que hay muchas personas que interrumpen el tratamiento con antibióticos y eso es una causa sí estos son los aspectos que se toca siempre cuando se habla de educación a nivel de la gente de la calle para el uso racional de los antibióticos si tú has ido al médico y te ha dado un tratamiento que es para 5 días y que son cada 8 horas pues tú sabes que un antibiótico se tiene que tomar cada 8 horas porque además los antibióticos se tienen que mantener una concentración en sangre constante si tú tomas la primera la primera dosis subes a un nivel por encima de esta concentración pero si luego la segunda dosis que te mantendrá en este nivel elevado no tú la tomas y te la tomas a las 18 horas estarás muchas horas por debajo de la concentración que mata la bacteria con lo cual esta dosis a cada cierto tiempo es necesaria seguirla otro aspecto que mucha gente hace es que yo al día siguiente me encontraba bien y he dejado el tratamiento pero es que esto el problema es que probablemente te encontrabas bien porque has disminuido la carga bacteriana no has eliminado del todo las bacterias que hay en tu foco de infección en la orina etcétera y te encuentras mejor pero si no haces todo el tratamiento probablemente estas bacterias si dejas de tratarlas volverán a crecer y al cabo de una semana tendrás una residua o sea una infección por la misma bacteria porque se habrá mantenido allí o sea todo este tipo de criterios vale la pena que la gente los conozca en profundidad y que los aplique es preocupante pero hay un punto de fascinación científico por ver la teoría de la evolución en directo como la supervivencia bacteriana se está aplicando sí de hecho las bacterias es un claro ejemplo de una selección darwiniana quiero decir que las bacterias que se vuelven resistentes son las que sobre las que sobreviven a la presencia del antibiótico sí sí totalmente es así y la última quizás un poco rara pero me gustaría que se tomara un tiempo si lo necesita es ¿qué le preguntaría a la gente? ¿qué pregunta le haría para que reflexionara sobre esto? bueno las preguntas típicas ya las conocemos ¿no? sí es difícil es difícil si buscas una pregunta que no sea la estándar ¿no? porque por ejemplo los antibióticos son efectivos frente a un resfriado la respuesta es no un resfriado está causado por una infección viria es una infección mírica y repito por enésima vez los antibióticos no son activos frente frente a los virus ¿no? bueno yo más que preguntarles les diría que bueno que que la esperanza existe y además actualmente se están hablando de otras estrategias además de los antibióticos clásicos ¿no? por ejemplo se está hablando mucho de los bacteriófagos que los bacteriófagos son virus que destruyen a la bacteria ¿no? los bacteriófagos hace mucho tiempo que se conocen desde antes de los antibióticos pero como tenían los antibióticos que eran más fáciles de utilizar se empezaron a utilizar los antibióticos a día de hoy hay grupos de investigación que están trabajando con bacteriófagos un cóctel de bacteriófago el problema es la administración de este bacteriófago ¿no? si yo tengo una gastroenteritis o una diarrea pues bueno los bacteriófagos los puedo dar por vía oral llegarán al tracto intestinal destruirán a la bacteria que está causando aquella gastroenteritis por ejemplo una salmonella ¿no? o sea esto es un ejemplo de otras estrategias que se están utilizando además de los antibióticos clásicos ¿no? por lo cual me hace ser más optimista todavía ¿no? porque yo creo que alguna de esas estratégicas o varias llegarán a buen puerto y se podrán utilizar conjuntamente con los antibióticos los antibióticos tendremos que seguir desarrollando diseñando y desarrollando nuevos antibióticos pero estas estratégicas colaborarán y complementarán el uso de antibióticos ¿no? ¿puedes pensar en la reflexión? creo que lo hemos tratado así a nivel general no sé si quieres añadir algo ¿qué es? no no los planes podríamos hablar algo de los planes de acción que se están llevando a cabo ¿no? lo hemos dicho antes el plan ¿no? que es el plan para combatir la resistencia a los antibióticos ¿no? que depende del ministerio de sanidad en principio en muchos países del mundo se han puesto en marcha estos planes que tienen por como principal objetivo pues por un lado el uso racional de los antibióticos decíamos antes a nivel de veterinaria a nivel humano y por el otro lado tomar una serie de medidas para que estas bacterias resistentes no se diseminen ¿no? hay un montón de medidas algunas de ellas efectivas otras no tantas el problema que veo yo con implementación de estos planes a nivel nacional es que como hemos ido hablando durante este rato es un problema global imagínate que sí que nosotros estamos implementando el plan de una manera muy muy precoz y además muy profunda estamos teniendo un efecto en disminuir el uso de antibióticos a nivel de veterinaria a nivel humano pero si en la India no están utilizando un plan estratégico similar al nuestro ¿cómo controlas esta importación de bacterias multiresistentes de estos países? imposible hemos dicho antes que tú puedes venir de la India con tu bacteria en tu tracto intestinal hemos dicho también que se les puedes pasar a tus hermanos a tus padres etcétera ¿y cómo lo controlas esto? es difícil es difícil hasta que no tienes una infección por esta bacteria entonces es cuando vienen los problemas tendría que ser quizá la OMS la que de alguna manera la OMS creo que tiene poca posibilidad maniobra en cuanto a obligar entre comillas a la mayoría de los países o a la totalidad de los países a que implementen estos planes porque tiene que ser así tiene que ser una estrategia integrada entre todos los países si no no conseguiremos nada se me está ocurriendo una cosa como investigador ver que la sociedad todavía o sea el mensaje no ha llegado todavía a la sociedad que no hay un plan efectivo a nivel global y que el modelo económico para las farmacéuticas no favorece la aparición de nuevos antibióticos como investigador ¿usted lo vive con frustración? pues sí tú lo acabas de decir y antes lo hemos comentado si hubiera una financiación específica para esos tres o cuatro aspectos que tú has comentado realmente daríamos un paso importante a intentar controlar esta problemática que a día de hoy es una realidad y que en el futuro será un drama sin duda sin embargo eres optimista hombre después de la COVID se hablaba recuerdo en el país que tiene un reportaje de la próxima gran pandemia que podría ser esta ¿no? de alguna forma pero si es que ya está ya está aquí ya está aquí claro lo que pasa es que en algunos países tiene esta pendiente y en otros tiene esta ¿no? en países escandinavos tiene esta y en los países del Mediterráneo tiene esta pero ya está aquí ¿no? dices la próxima pandemia es esta pandemia es esta pandemia es real ya está claro está a nivel mundial que lo cual ¿qué es lo que define una pandemia? la situación de la resistencia a los antibióticos está a nivel mundial el problema con el cambio climático es que el cambio climático la gente ve como le afecta de una forma muy evidente en su día a día ¿no? por el calor por la falta de agua entonces esta tita afecta en cambio en las resistencias hasta que no tienes una infección por una manera y es complicado es lo de siempre en España hay muertes por infecciones de bacterias multiresistentes hay datos bastante contradictorios por eso hay unos datos del ministerio que dice que es alrededor de unos 2.500 muertes al año y hay datos de la sociedad española de enfermedades infecciosas y microbiología clínica que este número se sube a 35.000 quizás no es un extremo ni el otro pero que el número es significativo y es importante seguro evidentemente es superior a la muerte asociada a accidentes de tráfico por ejemplo está muy por encima y con accidentes de tráfico se hacen mil y una campañas de promoción y de difusión a nivel de televisión etcétera en cambio con esto no es uno de los ejemplos de que la salud es global o sea lo que decíais del plan no tiene sentido elaborar un plan solo para nuestro país o solo para Europa porque es que te vienen los aviones te vienen la comida las aves migratorias que decirte a nivel global totalmente en noviembre hay la semana internacional del uso racional de antibióticos y así y se hacen cosas puntuales pero sirve para poco el domingo o el sábado pues apasionado por tirando el chito exacto muy bien gracias por la grabación vale gracias